¿Qué es la Secretaria General de Siembra de Lectores en Análisis Literal? Sigue siendo bella. No llores, niña bella. Tú eres una flor. La vi reír y supe que iba a ser mi niña bella, Rosemary Tapia. Vamos a presentar el análisis niña bella. En esta lectura, la empatía llama a la reflexión. Todos llevamos un niño dentro de nosotros, que nos recuerda la alegría de nuestro paso por este mundo. Nuestros sueños y las luchas que tenemos que enfrentar para alcanzar. Niña bella es ese rayo de luz que ilumina la historia y a todos los personajes que participan en el durante la trama, encontramos vacíos espirituales que se sustituyen equivocadamente con cosas materiales y vanidades. Sin percatarse que la vida da giros, que cambian todo lo que creemos seguro y que pensamos que nunca faltarán. Pero cuando hay amor, apoyo y unión familiar, pueden ser alcanzadas con el toque de los dedos. Cuando se es pobre, pese a todas las dificultades que enfrentes durante este caminar, la dignidad no es negociable. Por ello, es tan importante el rescate de los valores, sin importar el entorno y el haber perdido todo. La figura de una madre nunca deja de sorprender y darle opciones de vida. Desprendimiento y entrega nunca cesan. Las amistades que se forjan en los niños son importantes. Llegan a ser sólidas y auténticas. Debes tomar en cuenta que el ahorro es un factor determinante para hacer frente a las situaciones inesperadas. Que además, debes valerte de las herramientas tecnológicas para no quedar rezagado. Todos tenemos un propósito y nuestro propio significado para dejar un legado. Por ello, niñas y niñas que nos acompañan hoy, no olviden estas palabras. Tú tienes quien te ama. Tú tienes a quien amar. Tú tienes donde mirar. No te rindas. Hay momentos felices en tu memoria. Tráelos a ti. Recupera. En un rincón del corazón, recibe la alegría de la vida. Búscalo, pero no te dejes vencer. Rosemary Tapia, escritora. Soy Julie Boutet, presentadora, analista literario. Excelente, Julie. Julie tiene la capacidad de en pocos minutos hacer un análisis completo de una hora.